Música El cielo resplandece Hey que pasa hermanos, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Antes de comenzar, en vez de comentar primero como idiotas Pueden comentarme cual es su arma favorita Y yo intentare darle un corazon a todos los hermanazos que pongan su arma favorita en los comentarios Vamos a mandar 5 saludos rapidos a la gente que usa el codigo Gorila Soviético El primero para Gramo, el siguiente para Juan Lucio, el siguiente para Striker, el siguiente para Gael Y el último para el compita Ulises Si ustedes quieren un saludo, mandenme una captura a mis redes sociales para participar Importante que si ustedes quieren un control profesional, pueden usar el codigo PATO en SCOFGAMING para un descuento Ya por último, recuerden suscribirse y seguirme en redes sociales en los próximos 10 segundos Para tener una novia como Lana Rhodes No se, yo que ustedes la aprovechaba Ah caray, eso si me interesa Es una oportunidad única Vamos con el video Como pueden ver en el titulo Hermanos, la peor skin de cada calidad Ya hicimos un video de la mejor skin de cada calidad Fue un exitazo, ustedes lo amaron La gente pidió la contraparte Y es por eso que estamos en este video Muy importante aclararles hermanos Que hay calidades donde ninguna skin esta culera Pero escogí la que estaba menos chida Saben, no es que en esas calidades estuvieran culeras las skins Sino que era la que estaba menos agradable Todas estaban chidas en muchas Pero bueno, vamos a comenzar La primera calidad Hermanos, la verde No, la basicona La que a nadie le importa Tenemos a Jonesy Reno Esta skin especial de navidad Donde tenemos a Jonesy vestido de reno Se ve todo estúpido Se ve con cara de matenme Lo único que me dice esa skin Cuando la veo es Pégame, pégame Y no dejes de pegarme Deja de hablar y pégale Y por otra parte tenemos la morra cactus Que ni siquiera sé como se llama esa skin Creo que es especialista No tengo ni puta idea ¿Para qué me lo invento? Es una skin de morra en traje de cactus Que venía con un gesto bastante agradable Y mucha gente Se hacía la chistosita, ¿no? Y se ponía ahí En las zonas de desierto A hacer su emote Con su skin Y decía Ah, no me van a ver Estoy bien pendejo Ay, no estoy bien menso Esa skin Es la que tenemos En el lado de la calidad verde El Jones y Reno Y la morra cactus Continuando en la calidad azul Hermanos Tenemos al Nomo Miles de videos Le he dedicado a este cabrón Todos los videos de mi canal Que dicen Peor skin Está este cabrón Este güey siempre se tiene que llevar Un puesto En todos los tops del mundo De skin culeras Literal Una skin Que nunca en mi vida he visto Que alguien la traiga en partida Yo estoy seguro Que es de lo culera que está Y por otra parte Tenemos al inflable La skin femenina La masculina Por donde tú la veas hermano Esta skin Es una porquería Y estamos hablando De esa skin Que es uno de esos inflables Que ponen afuera De los lugares Y que les decían Wuuu Wuuu Y da muchas vueltas Solo que en Fortnite En vez de ser agradable a la vista Y ser gracioso Es una culerada de skin Un chingadazo Dolía menos, ¿no? Hermanos Así que Vamos a continuar Con la siguiente calidad La siguiente calidad Hermanos Es la skin morada Y está nuevamente Uno de mis enemigos Cuando hablamos de skins Hace muchísimo tiempo Hice un recuento De las peores skins De todo Fortnite La meca de la cagada Estaba en ese video Cuando de skins se habla Y el día de hoy Vuelve por la revancha Vuelve A salir en uno de mis videos De skins culeras Se saca la polla La pone en la mesa Y dice Ey No pueden hacer Un video de skins Sojete Sin estar Yo Vaya, vaya Hijo de tu puta madre Si ustedes ya son Alta en el canal Sabrán que amo Que amo Que amo Saben que hablo De la skin De Eminem Así es La skin De este güey Color gris Con el pelo gris Y todo su chalequillo Gris Estuvo hace mucho tiempo En mi video De las peores skins De Fortnite Y el día de hoy Como les digo Vuelve a atacar Con su culero Aspecto Hermanos Y por otra parte Tenemos también A la skin Javica Les apuesto a que Muchos de ustedes Ni siquiera sabían Que existía esta mamada Porque A pesar de ser muy fea Jamás ha vuelto a la tienda En un muy buen rato Tiene muchísimo tiempo Sin salir Es de esas skins Fantasmonas Que nadie se acuerda De ellas Hay skins Fantasmonas Que muchos dicen Verga Ojalá y vuelva a salir El día que vuelva a salir Yo estoy preparado Para hacer mi compra Con el código gorila soviético Este no es el caso Esta es una skin Olvidada Que nunca salió Y ojalá y nunca vuelva a salir Porque nadie la va a comprar Les recuerdo hermanos Que agregué Dos skins Por cada calidad Porque poner solo una Iba a ser muy complicado Y por eso Tenemos este formato En este video También muy importante Recordarles Que esto es 100% humor Si te gusta Una skin De este top Te ganaste un abrazo Acércate hermano Te estoy dando un abrazo En la pantalla Porque esto es solo humor Mejor vamos a reírnos Y nadie se ofenda Continuando por la calidad Amarillita La calidad legendaria Tenemos a La flytrap Que es la trampa de moscas En español Esta skin Que salió Por aquellas épocas De la temporada De Omega Y que es Una absoluta Basura Hermano El conjunto Completo El pico Y el glider Eran todos Una completa Cagada La verdad Una de las skins Más feas Del juego Me atrevería a decir Que entra Pues en ese ranking De skins feas Así Por todas las skins Que han salido Porque la verdad No es llamativa Y tiene cara De caca ¿No? Que cómico Por otro lado Tenemos al Pollo Robot Incluimos otra skin Olvidada Que puedo apostar Que muchos Están viendo este video Y dijeron Ah no mames Si es cierto Es skin Ya no me acordaba Que existía Está en una montaña De polvo Es como el pingüino De Toy Story Ese cabrón En mi locker Así es hermanos Nadie se acordaba Del pollo robot De la temporada Neo La verdad Tuve una temporada Bastante cool Que tuvo un pase Muy bueno Pero esta cagada Nadie la uso Más que para Completar los putos Fortbytes A continuación hermanos La calidad De hielo La calidad hielosa Tenemos al Catus Que es el monstruo Que estaba debajo Del castillo Del rey helado La verdad Una skin Horrible Que no se porque Salió a la tienda Está toda tocha Y el wey está No está mamadísimo Incluso está en desnutrición Puedes ver sus costillas Y por otra parte hermanos Tenemos al Cuervo Al Raven No El Raven la verdad Es una skin Que en su momento Todos querían Era una de las skins Con más hype Pero que terminó Siendo Cagada total A futuro Y es una skin Que ya nadie quiere Y por eso La incluimos En el lado De la calidad De hielito En la calidad De Star Wars Hermanos En lo personal Todas las skins Me gustan De esta calidad Pero es lo que Les decía Al principio Del video Escogí las que Estaban menos chidas Las que estaban Chidas Pero no tan Chidas Entonces si Podríamos decir Que están culeras Entre comillas Pero todos sabemos Que están buenardas Pero pues Las ponemos así Para que haya video O no Tenemos a Finn Y al Stormtrooper Normalito Ya que el rojo Es una verdadera Joyísima Así que tenemos Estos dos cracks En el lado De Star Wars Por el lado De ídolos Hermanos Tenemos skins La primera Que les voy a mencionar Si hypeó ¿Por qué? Porque era una novedad De estos de los ídolos Y estamos hablando De Marshmallow Una skin Que todos compramos Por el hype Para el concierto I want you to be happier La reputa madre Y después Nunca en la vida No la volvimos A poner Y por otro lado Tenemos a Major Lazer Que no tuvo Ni siquiera un evento Solo apareció ahí El cabroncete Y su skin Estaba horrible Tenía un baile Incluido Que también Estaba horrible Lo único rescatable De ese combo Me parece que era Lacha Toda mística Que tenía el combo Pero la skin No estaba tan chida Y es por eso Que está en el lado De las calidades De ídolos Por el lado De DC Hermanos Creo que esta es Otra de las calidades En las que Solo los elegí Porque tenía que escoger De cada calidad Dos skins Tenemos a Batman Comic Que la verdad Se me hace guapetón Pero es como que De lo más feo Que tiene DC Y también tenemos A Batwoman Claro que sí Tenemos a la La famosísima Gatúbela Como la conocen Aquí en los México No sé por qué Pero bueno Tenemos a Batichica Batwoman Gatúbela En el lado De DC La verdad Skins que me agradan Pero bueno Teníamos que poner Todas las putas Calidades en este video Por el lado de Slurp Hermanos Tenemos a Leviathan Al puto servil De la película De Megamente Esto es una Es una volada De idea Y también tenemos Al blandito Como no A ese bonito Amigo Aguoso Que está Mamadísimo Gelatinoso Que le pegas Una nalgada Y su culo Parecen placas Tectónicas Cuando está temblando Porque es De hecho de gelatina Y pues sí Serían esas dos Las skins Por el lado De la calidad Slurposa Hermanos La verdad No hay muchas skins Que elegir Y no hay mucho Que decir De esta calidad Por el lado De Marvel Hermanos Una calidad Que sin duda Alguna Tiene skins Bastante buenas Y solo tiene Una culera En mi opinión Pero tuve que poner Dos Porque estoy poniendo Dos de cada calidad La skin Que se me hace Más culera De Marvel Es la skin Del cuervo El Raven Ya se repitió Todos odiamos Al cuervo Come caca Cuervo Y por el otro lado En la segunda skin Tenemos a Starlord Una skin Que de verdad Me duele Que esté en el top De peores skins De cada calidad Pero les digo Escogí dos Escogí de todas Las calidades Y es por eso Que Starlord No está tan chido A comparación De sus otros Compañeritos De Marvel Llegando ya A las calidades Finales De este video hermanos Al lado de Sombra Al lado de estas skins Que son bastante cool Nuevamente Un dilema Cuáles son Las que están Menos chidas Porque todas están chingonas Y llegamos a la conclusión De que el encapuchado La skin esta Que usa Face Mega Que ni siquiera sé Como se llama Y la casquillo La Scully Se llevan el puesto De las más culeras En la calidad De Sombra La verdad Me gusta muchísimo Todo ese paquete De skins Pero como les digo Alguien tenía que salir Jodido en este video Porque no podíamos Dejar fuera ninguna calidad Y en este caso Los que lo sufrieron Fueron estas dos skins Para terminar el video Hermanos Vamos con la calidad Oscura Con la calidad De la Dark Bomber Con la calidad Del corazón De tu exnovia Hermano Aparte la calidad De hielo Comparte el lugar Con esa maldita Que te abandono Hermano Tenemos a Jonesy Al skin de Jonesy Pero oscuro La skin Jonesy Darks La skin de Jonesy Que va a conciertos De Death Metal Y también tenemos Al Wild Card ¿No? Esta skin Que es como de De tarjetillas ¿No? Eh Y pues si No tengo mucho que decir De esta calidad En lo personal Nuevamente Son skins Que están agradables A la vista Pero Alguien tenía que morir En este video Y estas dos skins Fueron las que se tragaron Las balas de Patito Espero que les haya encantado El video hermanos Que se la hayan pasado excelente Para mi siempre es un gusto Hacer este tipo de videos Para ustedes Le mandamos Un fuerte abrazo A todos los que se quedaron Hasta el final Del video Si tu llegaste hasta este punto Comenta Te mando un abrazo Yo también hermano Pato Para saber Quienes son los verdaderos cracks Los verdaderos fans Del gorila soviético Espero que les haya encantado El video hermanos Nos vemos en el siguiente Adios